La Cica Gourmet es un proyecto que se generó en el 2005. Egresándonos de la carrera de Ingeniería Química, el proyecto de titulación fue deshidratar el tejate en polvo para fortificarlo posteriormente con hierro y vitamina C para disminuir la anemia ferropénica en infantes. Dije, bueno, tengo el tejate en polvo, pues lo puedo comercializar. Después hubo la necesidad de tener más variedad. Entonces de ahí salió la horchata, nos fuimos con una línea de salsas y cuando me di cuenta dije, bueno, podemos tener una plaza gourmet porque ya los productos tienen ese valor agregado. Entonces fue la idea de decir, bueno, somos una plaza, ¿por qué? Porque tenemos el tejate, tenemos la horchata, tenemos salsas, ahorita ya tenemos chapulines, champurrado en polvo, atole de leche en polvo y cada vez vamos a ir haciendo los demás productos refiriendo a que en una placita oaxaqueña puedes comprar esos productos con ingredientes oaxaqueños.